Vamos a ver gráficos. Voy a mi panel de encuestas, informaciones, cuánto tengo aquí para ofrecer en cuanto a la información en general. Polymarket, el sitio de las apuestas, está diciendo aquí cuáles son las últimas probabilidades en los estados indecisos. Según Polymarket, que no tiene nada que ver con esta data de Washington Post, todos los estados principales, estos seis estados principales serían del candidato republicano. Arizona, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan y Nevada estarían pintados de rojo. El margen, en Arizona, Trump estaría ganando 70-30 según Polymarket, Georgia, 70-30, Pennsylvania, 60-40, Wisconsin, 57-43, Michigan, 56-44, Nevada, 55-45. Esto es, en base al mercado de apuestas o la apreciación que se tiene del momento en el que estamos en el voto, una paliza roja. Esto sería la ola roja pasándole por encima al partido demócrata según estos números. ¿Qué más dicen las fuentes de encuestas en esta jornada? Aquí está explicado. Son los estados más volubles que varían en cuanto a la intensidad del voto. Arizona, 70 para Trump, 30 para Kamala. Este estado concede 11 votos electorales. Esto es Polymarket. Wisconsin, 57 a 43, Wisconsin da 10 votos electorales. Washington Post dice que Wisconsin estaría en manos de Kamala. Sin embargo, Polymarket también se lo adjudica a Trump. Aquí tenemos 10 votos electorales. Georgia es una fruta apetecida. Le daría un 70 al republicano, un 30 a la demócrata. Georgia concede 16 votos electorales. El jugo de Georgia tiene un fuerte peso en el colegio electoral. Michigan concede 15 votos electorales y estaría 56 a 44 según Polymarket. Una de las piezas más jugosas y apetecibles es Pennsylvania. 19 votos electorales estaría 60 a 40 según Polymarket. mercado de apuestas a favor de los republicanos. En Nevada, la cosa sería por 10 puntos, 55 a 45. Nevada da 6 votos electorales para la alimentación del colegio electoral. ¿Qué más tenemos en cuanto a números, en cuanto a estadísticas? Bueno, estos datos desde Arizona son muy interesantes. Arizona ha hecho una gran actualización comparativa en este momento. Dice Arizona que en igual fecha del año 2020 estábamos más del 10.6% los conservadores por detrás de los demócratas a nivel estatal. O sea, en esta fecha de 2020, los demócratas estaban ganando por un 10.6% en Arizona. En este momento, el 7.4% está por delante. O sea, esto se ha revertido completamente. En este momento, en 2020, los republicanos perdían y el margen que tenían los demócratas por delante era de 10.6%. En este momento de 2024, están ganando los republicanos y están aventajando a los demócratas en un 7.4%. Los republicanos en Arizona estarían aplastando a los demócratas en las primeras votaciones en persona por más de 5 a 1. O sea, 5 republicanos votando republicano contra un demócrata votando demócrata. Eso es lo que está pasando ahora mismo en el estado de Arizona. ¿Qué más dice la información llegada desde Arizona? Bueno, los republicanos en este estado siguen teniendo una ventaja de aproximadamente 15.000 votos en el condado de Maricopa. Esto es una votación. Esto es un dato enorme a favor de los republicanos en Maricopa. Recordemos que en las elecciones pasadas en Maricopa no había boletas, se rompieron las impresoras y el sistema electoral fue caótico. Ahí se armó una gran demanda, una gran discusión por parte de Cari Ley a nombre de los republicanos cuando estaba aspirando a la gobernatura. Así que eso fue grande y poderoso en Maricopa. Ahora hay un número enorme que dice que hay 15.000 votos republicanos por encima de los votos demócratas en este condado tan significativo. ¿Qué más dice la gráfica con toda la data? Bueno, aquí hay una señal aún mejor. Históricamente, esta ha sido la semana en la que el partido republicano cierra los déficits electorales con los demócratas en el estado de Arizona. Si este patrón se mantiene, los republicanos entonces deberían aumentar su ventaja en el estado de Arizona, algo que parece que sea lo más probable. Muy valiosa toda esta información reclutada desde la base de datos de Arizona. ¿Qué más dice estos informes? Bueno, aquí se está hablando de los principales condados de Arizona. Todos los condados, excepto el condado de Pima, están obteniendo mejores resultados en cuanto a los votos con respecto a 2020. Aquí se está hablando de Yuma, Navajo, Apache, de todos los condados de Arizona, donde se está arrasando con la tendencia en el voto republicano. Aquí hay muchas zonas rurales en las que el voto republicano está ganando. La gente se ha sumado a votar. Hay un alto porcentaje de inscripción y esto supera con creces todo lo acontecido hasta el 2020. Además, debo decirles que hay condados en los que se sabe que hay que trabajar mucho más duro y se está trabajando en ello. Dice, estamos trabajando en ello. Este es el extracto de un comunicado con la información del partido republicano en el estado de Arizona. Son condados que están haciendo una comparación con lo que está pasando ahora y la tendencia de los ciclos anteriores. El total de votos emitidos hasta la fecha es muy inferior al de 2020 y esto es una mala señal para los demócratas que gustan mucho del voto anticipado. Si los republicanos pueden continuar con su campaña esta semana, con este ritmo, pareciera que Arizona está en un modo imparable. Aquí se está viendo de una manera explícita cómo funciona. Está la elección del 2020, la elección intermedia de 2022 y la elección general del 2024. Aquí se ve el crecimiento enorme de la votación y lo que se está esperando para que se concrete durante el día de la elección. Esta es una gran actualización de datos llegada desde Arizona. ¿Qué les parece? Así van a estar todos los estados. Así se va a ir marcando todo el flujo de la votación y esto va a ir caracterizando cómo se desenvuelve el país en medio de todo este proceso electoral. Estas son las encuestas. Así van los números. Así va la prevalencia. Así van los informes que van saliendo desde múltiples posiciones y estados que son imprescindibles para ganar la elección general en este año 2024. Hago una breve pausa. Tengo mucho más.